¿Serán de la misma edad con su hija? ¿Cuántos años de edad? 8 Mi madre cumplió 7 ¿Siete? ¿Es solo un año? ¿Nueve va a cumplir en diciembre? ¿Este año? Como un año y medio tal vez le llevará a Matilde Sele como ya dejó el... ¿Cómo se llama? El gorborito que andaba la otra vez con su teléfono ahora ya Miren como se pone a ver los videos también Ahí se mira ella si sale bien o no ¡Ah, bien! ¡Nais para mirarme con pelos dientes! Hasta Francisca está disfrutando Está disfrutando viendo los videos Y ahí sale Ligio también y Giovanni ahí sale ¡Giovanni! Voy a saber que estamos dos ¡Giovanni! ¡Giovanni! La otra vez que quebraron la piñata Giovanni La otra vez que quebraron la piñata ¿Cachó bastantes dulces o no? No ¿Poquitos? Sí ¿Y usted? ¿Ah? ¿Cachó bastantes dulces? No No ¿Poquito nada más? Poquito No A ver que está viendo la sele ahí Estoy bajando la leña ¿Dónde está rajando la leña? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Ya son talleristas ustedes ya? ¡Está bien! ¡Quítate! ¡Sí pues! ¿Y qué hicieron pues? ¡Venga aquí! ¡Giovanni! ¡Giovanni! ¿Qué hicieron ustedes? Llevamos esta llanta Es que la llanta no servía Ya no servía ¿Ya no servía ya? ¿Qué sí? Una bola Una bola se hinchó ¿Cómo? El Lule ¿El Lule? Se hinchó Ah es que adentro lleva un tubo va Ajá Y ese se hinchó Ese se hinchó Hijo de la... ¿Y qué hicieron entonces? Lo quitamos Ahí está el otro El cuento ya ¿Ese es el Lule? ¡Oh! O sea que usted lo compuso ¿Usted y Giovanni? No Yo y un güero que está allá ¿Otro patojo? Un güero grande Ah Creo que sí Ya lo vi Yo creo que sí va ¿Tiene... ¿Tiene hermanas también va? ¿O no? Sí tiene hermanas Ajá Está estudiando el quinto Ya lo mismo no es No No sé Aparte el grande Aparte el grande ¿Cuántos niños son? Son... Tres están aquí Oh Tres ¿Y ellos van a la escuela con usted también? Ajá Oh ¿Pero cómo dijo usted que eran ahora? ¿Ah? ¿Cómo fue que me dijo usted que eran ahora? Tallerista ¿Tallerista, da? Ajá Ah, sí pues Ahí se había roto Ajá ¿Qué? Se infló ¿Y ustedes le quitaron la llanta y le pusieron un nuevo? No, esa es de una bicicleta de la Jessy que tenía No es nueva, pero ustedes la pusieron No ¿Y qué? Está nueva ¿La llanta? Ajá, la llanta está nueva Esa no, eso casi no ¿Y la bicicleta de Jessy qué? No estaba buena No Pero qué bueno que ustedes son inteligentes y que lo hicieron ustedes mismos No 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 ¿Verdad? ¿Cuánto cobrarán por cambiar la llanta? No Pues así como la tenían ustedes descompuesta, ¿como cuánto le cobran? Como Veinte o más Ah, sí Aquí son Aquí sí son Careros Son careros, va Sí Bien Giovanni, ahora feliz anda en la bicicleta, ve Y ya no servía la llanta Ya no Pero ahora ya está buena ya Sí Y ya se iba a romper más, venga, ve Venga, ve Ah Mira, aquí estaba rompido, ve Ajá Y ya se iba a romper, ve Ya estaba quitando Que sí Pero ustedes tienen herramientas ahí entonces para quitar la llanta ¿Ustedes tienen herramientas ahí entonces para quitar la llanta? No sé Aquí también ve Ah, sí, ya estaba bien arruinada, va Fíjate Bien arruinada estaba allá No se tiene ¿De qué? No se tiene No se tiene No se tiene No se tiene Es una mujer que quiero tirar. Ahora. Su vestido. Su corona. Su rama de flores. La quinceañera. Francisca Dominguez. Que ya esta feliz Francisca ya. Si. Ya quiere ponerse. Ya se lo quiere poner ya. Si. Le digo que va a estar feliz. Con su vestido Silvio. Los dos Silvio. Con su corona y su rama de flores. Donde digan. Francisca Dominguez. Feliz se pone a Francisca. Francisca ya quisiera que fuera mañana ya. Ay yo estoy así tan feliz. Y hasta que me dice que me viera a pasar aquí con ella. Ella se la trajo para acá. Ella me la trajo para acá. Yo también. No cabemos ahí Francisca. Ya estoy. Muy grande por la maca. Miren el aire tan lindo. Miren como si hay frio. Ya le dio frio pues él. Ya me dio frio. Para mi esta bien rico este clima. Delicioso esta. Si. Miren lo que me voy a comer. Una gran cola de curvina me voy a comer yo ahorita. No. No. Y Celes se va a comer la guavina. Se va a comer la guavina. Jajaja. Y esa que es la cabeza La cabeza de la curvina La cabeza de la tiburón La cabeza de la tiburón Bien chiquita la cabeza Hoy vamos a comer pobremente Aude Pobremente con pescado o mariscos Así está mejor A mí me gusta mucho así dorado La vida y la salud Por este aire tan precioso Que corre Padre Santo Gracias por nuestros alimentos Señor amado Que tú lo santifiques Padre Tú sabes de dónde llegó esta fuente De bendición y de lo que ellos han tenido Comparten con nosotros Padre Muchas gracias a todos Señor Y que todo sea de bendición Muchas gracias te damos En el nombre de Jesús Amén Amén Giovanni ya quería que terminara la oración ya Ya pica Giovanni pues usted come chile va ¿Cuál le gusta demasiado? ¿Qué le gusta demasiado? ¿Chile? Yo también Giovanni Giovanni ¿Qué le gusta pues? ¿Usted sí come chile? ¿Qué le gusta mamá? Bastante ¿Chile? 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 ¿Para suelo? ¿Pica agua? Mi amor Yo ya le eché chile Món Francis ¿Mi mamá ¿Tienes comida? ¿No? No creo Francis Ah si es que usted tapar lo quiere papito Francis ¿Quién va mamá? Él tapar el chile Sí Yo pensé que su plato estaba conmigo ¿Por qué no tiene una tía normal? ¿Por qué será? ¿Por qué será que Giovanni no tiene una tía normal? Jajaja Amigo Amigo ¿Aqueta? ¿Por qué será que Giovanni no se sacia de chile? Decía tía Jajaja Quiere más y más Jajaja Miren pobremente va a comer la tía aloibe Sí Y se viene ya la lluvia Hay un gran viento ahorita Miren El Eligio ya es tallerista dice Ya es tallerista Él le cambió la llanta a su bicicleta que se había arruinado Ya quedó buena ya Le va a sacar al abuelo ¿Verdad que sí? Como él es mecánico también ¿Tú a Lelo? Yo a Lelo Yo soy todo Lelo Venga a comer usted también Alida Alida Líguese 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 ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Agua Agua Pues ahí está ya Celestina comiendo los alimentos El pescadito Ya me está comiendo la porra Jajaja Miren tía Susy dice ¿O a quién es? El Eligio Cada quien cuida tu brazo Jajaja Cada quien vela por su santo No Pero es de chile ¿Cuál le echaron? El de aquí No pipa El colombino le echaron El colombiano El colombiano Y dice el Eligio Que no pipa Llegó Goyo Y miren cómo lo recibe Francisca ¿Quién? ¿Quién es mi mamá? Sí, ahí está su papá ¿verdad? Ella sí siente Mucho amor por su papá No te trajo nada No No dice Ya lo está pasando Ya te está pasando Francisca a la mesa ¿Va Goy? Ya ¿Va a comer? Jajaja Bueno si nada más Estaba cansado ¿verdad? ¿Ah? Sí No venían laico ¿Vendrían aquí? Estabas vos Si queríamos Estabamos esperando un ratito Estamos dando un tiempo Que vinieras Está bueno Está bueno Está bueno Está bueno ¿De qué tía? Bien rico está el pescado Ah que sí Dice mi cuñado Cuando se tomaba una coca Antes se tomaba Se tomaba mucha coca Y me dijo que está su pescado Y dice Solita No le siento sabor a la coca Porque ya la coca Cuando se la regalaba Así le sentía sabor ¿Ah sí? Cuando se la regalaba Así la sentía sabor ¿Eh? Cuando él Ahora cuando él la compraba No le sentía sabor Le dolía el bolsillo Por eso ¿Qué dice? ¿Qué está diciendo Francisca? ¿Qué está diciendo Francisca? Ella quiere que coma El papá primero Y ya viene la lluvia ¿Qué tiempo se está queriendo llover? Oigan cómo se oye Ahorita que viene la lluvia Oigan los truenos Y aquí cuando llueve Se oye muy bonito Cuando está cayendo Sobre la lámina La lluvia Y ahora sí Ya empezó a llover fuerte Lo bueno de este lugar Que aquí llueve mucho Y es una bendición Para la siembra Hasta los pepitos Están disfrutando la lluvia Hasta frío ya me está dando Miren cómo se hace Los árboles Se va a mojar Jesse El sonido de esta lluvia Es lo más confortable Que puede haber Un sonido que Lo relaja bastante A uno Aquí aprovechan A llenar los tambos De una vez Con el agua De la lluvia Que puede haber